Bueno, este es el intento número 77.521, pero la dejé. Yo no me propuse olvidarla, sé que ella tampoco lo hizo, pero pasó, después de jurar en la cama, que de su vida me borraba, se despidió. Muchos me preguntan y yo les respondo, ahora sí nos dejamos, de verdad, de verdad. Ahora sí nos dejamos, aunque no quería, ahora sí nos dejamos, ya no hay más de atrás, ahora estamos sufriendo, ay por Dios mi vida. Eso no quiere decir, que aunque hayamos terminado, no nos sigamos deseando, ¿pa' qué les voy a mentir? ¿Pa' qué les voy a mentir? Que aunque hayamos terminado, pues no seguimos pensando, eso se puede sentir. Y muchos me preguntan, y yo les respondo. Ahora sí nos dejamos, de verdad, de verdad. Ahora sí nos dejamos, aunque no quería. Ahora sí nos dejamos, ya no hay más que atrás. Ahora sí nos dejamos, ya no hay más que atrás. Ahora sí nos dejamos, de verdad, de verdad. Ahora sí nos dejamos, aunque no quería. Ahora sí nos dejamos, ya no hay más que atrás. Ahora estamos sufriendo, y no es culpa mía. Y de ella tampoco, del destino, mi amor. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!